Hola, ojalá ya hayas conocido algún lugar del occidente de Guatemala y si Xela es lo que quieres conocer, acá están algunas recomendaciones de personas locales y extranjeras sobre qué lugares o conoces o conoces. Así que acompáñame a preguntarles, ¿qué lugar de Xela no pueden dejar de visitar? Pienso en la luna, el café y museo, porque es un lugar bonito y se encuentran varios objetos antiguos y es un lugar tan diferente. Es Vía Lesbia, es donde estaban un restaurante y también lo convirtieron en un museo. Es Tertulianos, que hay luego juntando muchas piezas también de la historia de que se entenan. Pues yo les recomiendo que visiten el baúl, Cerro Baúl, porque tiene muy bonita vista y los atardeceres también son increíbles ahí. Me recomendaría el pasaje de Enríquez, que es un lugar histórico de igual y es un centro de entretenimiento, donde se puede disfrutar de comida, de tradición y de futuro. Sería el parque central, porque es el lugar céntrico de la ciudad, donde se juntan los jóvenes. Pues yo que soy amante de la gastronomía, creo que hay dos lugares que no te puedes poner acá en Xela. Es Royal Paris, más que nada por la gastronomía muy francesa y brunch, porque es una cocina muy independiente y muy buena. El cemeterio, que me gusta mucho. Bueno, más porque en Francia nadie más cuando nos vamos en este tipo de lugar es muy triste, gris. Y aquí es todo el contrario al final, entonces es bien agradable y sobre todo cuando ahí sale. Pues definitivamente sería el parque central, ya que es un lugar turístico y pues Xela no sería nada sin su parque central. A mí me gusta ir a un restaurante que se llama Don Carlos, que queda en la 23 avenida, y Tertuliano, que es muy bonito, sirven, delicioso. Pero también la Taberna Don Rodrigo, que está aquí a un lado del Teatro Municipal, con unas hamburguesas deliciosas. Y la conclusión entonces es que Quetzaltenango tiene una variedad de lugares para que puedas conocer. Así que veníte a Quetzaltenango, conoce, y si sos de acá, explora todos los lugares que te dijeron. El cementerio, el pasaje enríquez, el parque central y los lugares gastronómicos. Y conoce un poquito más de Quetzaltenango. Recordá, este es Geocam y seguiremos viéndonos. ¡Gracias!